Books for Collier Kids o Libros para los Niños del Condado Collier, que anunció que durante el último año su ayuda llegó a manos de miles de niños de bajos recursos. La organización informó que donó 100.000 libros a unos 6.000 estudiantes del área. Books for Collier Kids fue lanzado en el 2005 y desde entonces ha distribuido unos 700.000 libros a estudiantes de prekinder, kindergarten, así como primer y segundo grado. Para más información usted puede visitar la página que ve en pantalla www.booksforcollierkids.org o llamar al 239-394-40.